Y para finalizar familia les traemos un artículo de lo deteriorado del sistema americano Realmente primera vez que se ve algo así Como pueden ver varios sitios anuncian empleos en la CIA Quienes buscan espías latinos Nah, pero que tontería, eso no puede ser Esto podría ser una llamativa oferta de empleo de la CIA en Estados Unidos Que quieren reclutar más agentes hispanos para potenciar la diversidad del mayor servicio de espionaje del mundo La agencia tiene en el punto de mira a una comunidad cada vez más influyente de habla hispana Y que cuenta con más de 50 millones de personas en esclavos desunidos Pues así van las cosas por el viejo oeste Eso no me lo esperaba Mientras tanto, la imagen que exportan al mundo es esta El asesinato de un pelota ruso en España coincide con una advertencia de la inteligencia europea Aseguran que Moscú está reconstruyendo su red de espías en nuestro continente Y fíjense en estos datos Hasta 600 espías fueron expulsados de Europa cuando comenzó la guerra en Ucrania Por eso ahora mismo Rusia está buscando personas sin ningún tipo de pasado militar Para que no sean detectados Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Mira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!